Hola Vogue México y Latinoamérica, soy Jennifer López y esto es lo que llevo en mi bolsa. Mi bolsa, ¿qué dice de mí? Pues enseña mi propio estilo. En diferentes días tengo diferentes bolsas, tengo diferentes estilos y moves. Dice mucho de ti también lo que llevas adentro, lo que necesitas todos los días, muchas cosas. La primera cosa que voy a sacar de mi bolsa es mi iPad. Lo llevo por toda parte. Tengo mis hermelos ahí. Mucha gente trabaja con laptop, pero yo no. No sé por qué, me encanta el iPad. Todo lo que hago, todos mis notes, tengo todo organizado aquí en mi iPad. Todo mi texting, de todo, everything. Mi next item that I have in here is my perfume oil. I don't have any label on it because it's a secret, but it was part of what inspired my first fragrance glow. And I take it everywhere, it's my signature set. Mi bolsa es más pesado cuando estoy trabajando. Cuando voy al set tengo todos mis scripts, también cosas, libros y cosas así que estoy leyendo, haciendo research y cosas así. So, yeah, cuando estoy trabajando. What would I be surprised to find in my bag? Cash. Nobody carries money anymore. If I still have money in there, I'd be like, hey, what's this money doing in here? Next item is, these are my favorite pair of sunglasses. I wear them all the time. I've had them for years. Even if I'm wearing other sunglasses that day, these are always in my bag. Sometimes I just love these and I take off the ones that I picked that morning for my outfit and I'm like, let me just put on my favorites. So I just do that. This is my little wallet. I don't know why I have this little wallet. It's not a particularly special wallet. And look, surprise, cash. I don't know who put that in there. The next thing. Oh, I have a couple of things in here. I have a J-Lo beauty mask. I do take this with me all the time. We actually launched in Mexico this year, last year. So you guys do have J-Lo beauty, but I always have this. It is an amazing 20 minute mask that you put on. It gives you like an instant face. So this is one of my favorite products that we have for J-Lo beauty. And I have also the moisturizer. Siempre. Estoy viajando en avión o un día larga. Siempre quiero tener, um, una cremita para, yeah, hidratante. Si podía meter a alguien en mi bolsa para llevar conmigo todos los días, sería mi esposo, pero a él no le gustaría eso. Es muy grande. No. No le gustaría. Ni un poquito. Protein bar. No llevo siempre comida, pero a veces tiro uno de estos. Un builder's bar o cualquier protein bar que tengo en la casa. Lo tiro ahí porque a veces se pasa todo el día y no como. También necesito estos para leer mis lentes. A veces al final del día, cuando estoy cansada, mis ojos se me cansaban y necesito mis lentes. No sé si ustedes vieron esa película, The Backup Plan, no sé cómo lo llamaron en México o en Latinoamérica, pero era una comedia romántica que yo hice y eso es de esa película. A veces llevo demasiado en mi bolsa maquillaje que no necesito porque todos los días llevo un otro lipstick, otro lip gloss, otro, you know, lápiz, y después de un tiempo tengo como diez lápiz, tres bottles of foundation. Doesn't make any sense. Siempre me falta en la bolsa una goma para poner un ponytail, para ponerme la coleta. Siempre estoy tratando de hacer eso y siempre estoy buscando y nunca la encuentro. Who would I nominate? I find Lady Gaga very interesting. I'd like to see what she carries in her... I fall. Final, por fin, para llamar a mis niños y mi esposo todos los días haciendo mi texto, todo mi business negocio aquí. Y eso son las cosas que tengo en mi bolso. Gracias Vogue México y Latinoamérica. Eso es todo que llevo en mi bolsa. Si quieres ver más videos, suscríbete aquí. It's time for. Esto. That's Rえてis. You guys you fredUP EURCENSE לנו. You guys Bart. It was now my best. It's time for your social work recruits for someone and that's around me. I have all day before you tell ум està on purpose. We had three communism sometimes, but I have to ask. We have one internet sociales, the one I wanted to learn. The people who are fullest and the only thing that I can lead on your internet,